¡Hola a todos! Hoy por fin nos traigo la guía de Utopía, que llevo desde hace mucho queriendo grabar este juego, pero debido a que me puse con To The Moon y tenía ganas de jugar ese juego porque si directamente no lo había podido jugar, pues no pude. Pero ahora hay que aprovechar, ¿no? Me estoy liando mucho, vamos a ello. Este juego no creo que me dure más de unos dos capítulos o como mucho tres. ¿De verdad ahora ser hospitalizada de repente? Hombre, si no te hospitalizaran, no habría historia, así que mejor que te hospitalicen. Dios mío, qué lioso. Bueno, tuviste merios repentinos. Descanso hoy aquí, ¿de acuerdo? Sí, si nada sucede debería poder volver a casa mañana. Cielos, tampoco es tan grave, yo estuve ingresado una semana entera en un hospital. ¡Ah! Bueno, más de una semana. Lo siento, fue todo muy súbito. No teníamos otras habitaciones. Ah, pero no es problema. Si tú lo dices, pues vale. Esta niña ha estado durmiendo por algún tiempo. ¿En un coma? Sí, aunque a veces ella responde, como apretando de vuelta cuando sujeta su mano. Intenta hablarle, ¿quieres? Creo que ya estaría agradecida. Y bueno, al final que vamos a intentar sacar, bueno, vamos a intentar sacar todos los finales, pero en el que me voy a centrar yo en este gameplay, va a ser en el final bueno. Porque los otros te dejan un mal sabor de boca. Bueno, el normal, meh, pero es que... ¿Sabéis? Esperas otra cosa. Y el final malo ahora mismo no recuerdo cómo era. O sea, pero era malo, obviamente. A ver, no malo, o sea, acababa mala cosa, obviamente. Discúlpame entonces. No, yo creo que ya te lo agradecería. Es decir, la haces compañía. El juego dura como unos 40 minutos. La primera vez que juegas. Luego ya cuando juegas por segunda vez, te lo puedes pasar en una media hora o 20 minutos. Yo como estoy leyendo los textos y demás, pues igual tardo una media hora en pasarme el juego. Pero igualmente prefiero hacer esto por capítulos. Ya que en el último capítulo sacaré todos los finales. Os explicaré cómo sacarlos. ¡Guau! Sí, se movió. Magia. Eh, ¿qué? ¿Tú eres la chica que dormía allí? No, sí un fantasma. Buf. ¿Has despertado? No. ¿No ves? Eh, es que no puede ser. Has estado durmiendo mucho tiempo, así que... Bueno, se levantó porque sí. ¡Espera un momento! Estás cerrada. Te voy a intentar matar ahora. No, es coña. ¿Qué? Oye, ¿por qué esto? A mí este juego la verdad es que me recordó mucho al estilo AIP. Eh, si os gustó a mí cómo es la manera de jugarlo, pues esto os va a gustar. ¿Un sueño? ¿Este lugar es un sueño? ¿Es tu sueño? Eso parece. ¿Significa que yo, al dormir en la cama a tu lado, entré a tu mundo? No, eso no puede ser. Algo aquí falla. No, no, no. Esto es simplemente demasiado extraño. Bueno, seguramente tan solo estoy viendo alguna especie de extraño sueño. Bueno, estoy viviendo. Viviendo, Leo, por Dios. Da igual. Eh, ¿qué es eso? ¿Quieres ir afuera? Incluso si dices eso, la puerta no se abrirá. Sin importar lo que haga. Hay algo debajo de la cama. Seguramente. Vamos. Bueno, aquí os explican los controles. Tecla A y revisar objetos, revisar salud. Y tecla SIF, correr. Ah, coño, con el A. Puedo, 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 puedo revisar. Vale, vale, da igual. A ver, ¿cómo sería lo de revisar salud? Creo que la era es este. No. No puedo. Bueno, da igual. ¿Hay algo aquí? Yo es que me pasé todo el juego sin revisar la salud. Iba haciendo cuentas de los golpes que me metía. Mira, aquí está su nombre. Narumi Yui. Hay una etiqueta con tu nombre aquí. Entonces, ¿tu nombre es Yui? Eso parece. ¿Ves alguna otra Yui por aquí? Porque yo no. Bajo la cama. Ah, una llave más. Bueno, una llave más adentro. Ah, no, dijo A. Da igual. No puede ser que tu brazo pudiese alcanzarlo. Muy bien. Yo sé que es tu sueño. Podrías usar tus poderes para atraerlo. Toma. Bueno, el poder de la mente. Es decir, bueno, el que me entendió, me entendió. Bueno, me voy a mostrar a ella. A ver qué hace. Bueno, una cosa muy, pero que muy importante. ¿Veis esta chaqueta negra de aquí? Pues esta chaqueta, eh... Dicen si vas a sacar el final bueno o el final malo. O el verdad, o sea, o el normal. No, no es que te lo diga la chaqueta. Pero el cogerla o no es muy, pero que muy importante. Hay un abrigo en el colgador. Vamos a ponérnoslo. O mejor esperamos. Nada, nos lo ponemos. Y así eso muestro lo que pasa si no te lo pones en... Eh, cuando vayas a sacar el final malo. Realmente, no hace frío, pero... Yo creo que la mayoría de personas que jugaron por primera vez a este juego tuvieron que sacar el final malo porque lo de la chaqueta... A no ser que te pongas a inspeccionar, no te das cuenta de ello. Vamos a hablar con ella. O sea, te das cuenta la primera vez que juegas al juego que hay que ponerse la chaqueta. ¿Qué es esto? Está completamente oscuro. No vayas, no te lances, aún eres muy joven. Podremos salir de esto, te lo prometo. Oye, no me vas a correr. Luego ya veréis por qué digo tanto lo de la chaqueta que es importante. Pero es que es muy importante, creerme. ¿Ves? Como has dormido tanto tiempo, no sabes nada del mundo exterior. La música que tiene este juego es muy bonita. Aunque no tenga mucha banda sonora y tal, es muy bonita. O sea, son canciones a piano. Pobrecita. Pues bueno, volvemos a entrar en la habitación y ahora cogemos este libro azul que hay aquí arriba. Que es un libro sobre peces. Sí, y por esta razón jugué al juego. ¿Un libro? Es que me dijeron, mira este juego, te va a gustar, hay peces. Y no me pude resistir. Parece un libro de fotos de peces. Y realmente no me arrepiento de nada de jugar a este juego porque se ha convertido en uno de mis juegos de RPG Maker favoritos. ¿Qué es esto? Está en blanco. Y no porque tenga peces el juego, no. Es porque es muy bonito. Oh, magia. ¡Guau! Qué raro me sé el guau. ¿Pez? Persigamos al pez. Oye, espérame. ¿Por qué no me esperas? Tengo que ser tu amiga. Coño, qué rápido eres. Vamos a hablar con esta. Así que... Bueno, no hice falta hablar con ella, sino acercarnos y ya. Este pez salió volando en un libro y... Creo que me están haciendo un poco malas drogas. ¿Este es tu libro? ¿Sabes algo sobre esto? Hombre, ¿tú crees que el libro podría ser de alguien más? ¿Tú ves a alguien más? Es que son unas preguntas tan obvias. ¡Ah, oye! Vamos tras ella. Bueno, estos peces son para guardar partida y vamos a guardar aquí. Tocando el pez azul marino puedes guardar una vez. Y vamos a guardar porque igual nos matan ahora. Este juego, a diferencia de los que llevo jugando últimamente en plan de Okegon... Bueno, sí, los de Okegon y Tudemon, aquí hay cosas que hacer. Pero es decir, hay más... No es tan... O sea, es lineal, por así decirlo, pero hay pequeños puzles y... Cosas que hacer y te pueden matar por la mínima chorrada. ¡Guau! Y mira, cuántos peces y mantarayas y... Y... No sé qué son esas cosas blancas. Sé que son peces, pero no sé qué tipos de peces. Creo que son peces carpa. ¡Ah, oye! ¿Cómo corre? Bueno, aquí va la primera cosa que nos puede matar. Hay que tener bastante cuidado. Porque si vas hacia atrás, la matas. O sea, no podemos retroceder. Tenemos que esquivar a este señor pez que van a venir ahora. Que son peces martillo. Hola. Guapo. Bueno, intentamos esquivar al pez que nos deje pasar. Corremos, corremos, corremos. Si vamos hacia atrás, o sea, si vamos por la otra puerta, matamos a Yui. Así que, como que mejor no. Pobrecita, la tienen rodeada. ¡No te nos puedes morir! ¡Yui, escóndete en esos estantes! Muy bien, buena chica. Me gusta mucho cómo están hechos los strides. Y nosotros vamos a meternos en esa ventana de ahí. ¡Oh, no! ¡Epa! Lo conseguí. Y cogemos ese saco de sangre que hay ahí atrás en el fondo. Bueno, una vez que acaba de hablar esta. ¡Ah! ¡Chuy! ¡Hon está en el corredor! ¡Necesito hacer algo para salvarla! Y cogemos esto de aquí. Eh, pack de transfusión de sangre. Tiene un débil olor a la sangre. Hombre, obviamente sangre no va a oler a vainilla. Es un pack de sangre... ¡Mierda! Los tiburones son sensibles al olor de la sangre. Definitivamente lo he oído. Bueno, eso todos lo sabemos. Vamos para allá. Tirar el pack de sangre. De acuerdo. Y mira, ahí tenemos para guardar partida. Hay que tener mucho cuidado a la hora de guardar partida porque es... O sea, tienes un límite para guardar partida. Abrimos aquí la puerta. ¡Yui, abre! Bueno, clavar a ella. Y ahora corremos. Por aquí, apresúrate. Y ya está. Esquivamos a los tiburones. Por los pelos. Pero los esquivamos. ¿Estás bien? Tu mano. Fue mordida. Pero no lo sigo a tocar. ¿Y cómo? Si te mordió la mano, te tendrías que haber arrancado los dedos porque esos richos tienen unos dientes bastante guapos. Muy bien, de acuerdo. O no le mordió. Si no tenemos tiempo para detener el sangrado, ellos podrían volver. Ah, no. Si la mordió. No, hay cosas de las que no me acuerdo. Ya sé lo que rejuegué el juego comanar para acordarme de lo que había que hacer. Ya que este juego me lo jugué desde... O sea, me lo jugué desde hace bastante. O sea, me lo jugué hace un año, por lo menos. Así que... He oído que has estado en un coma por mucho tiempo. ¿Eso significa que has visto un mundo como este todo el tiempo? Bueno, eso parece. ¿Cómo te has dormido de esta manera? ¿Un accidente o...? Oh, sí. No puedes recordar. Parece que ella es la única que oye a Yui. Nosotros no la podemos leer. Bueno, ahora le hacemos preguntas. ¿Qué es este lugar? ¿Algo que recuerdes? Esto da igual las preguntas que le digas. No vas a sacar nada de información que yo sepa. O igual sí, quién sabe. ¿No recuerdas nada sobre las cosas de antes? ¿Cómo en dónde vivías? ¿Y lo que hacías? ¿Y eso? Así que tampoco lo recuerdas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Alguien estuvo aquí antes? Voy a preguntar esto. ¿Alguna vez has encontrado a alguien que conociste antes? ¿Como tus padres? Es cierto, no recuerdas a nadie. Pero quizás con algún tipo de señal serías capaz de recordar cosas otra vez. ¿Qué bien leo? Este libro de peces... Este libro de peces... Bueno, este libro de peces. A ver qué nos cuenta el libro. Hay muchos tipos de peces nadando aquí. ¿Es porque te gustan los peces? Quizás tiene que ver con ese libro con fotos de peces. ¿O le gustan los peces? ¿Quién sabe? Y creo que eso ya es todo. Pues nada, vamos atrás. Vamos a inspeccionar un poco. Y le damos a salir. De acuerdo. ¿Por qué dices de acuerdo? Ah, me lo dices a mí. Pues vale. Creo que iré. Miraré un poco más alrededor. Hay unos peces peligrosos aquí, pero es un sueño, después de todo. Deambulando por allí, quizás encuentre algo. Y ahora nos va a preguntar si quiere venir. ¿Quieres venir? Llevar a Jiris, nos la llevamos. Esto da igual. Son típicas preguntas sin importancia. Muy bien, entonces. Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Este es tu mundo. Así que puedes decidir. Pero ten cuidado, ¿de acuerdo? Si hay algo, cualquier cosa, tíme de inmediato. Pues vale. Vamos entonces, Jiris. Hombre, mucho no nos va a decir porque no es mi abradora la muchacha. Bien, empujamos esta camilla de aquí para poder avanzar. No lo note antes, pero al parecer esta camilla puede ser empujada. Y ya está. Me gusta mucho ver tanta animación. Es decir, los splice de las carpas por ahí. Bueno, mantarayas flotando. ¡Wow! Son, creo que... No, no lo sé. Están en el camino. ¿Estaría bien hacerlos a un lado? No seas ruda con los peces. Está bien, entonces. Pues pasemos por aquí. Los esquivamos y ya. Ahora entramos en el baño. ¿Y veis ese bonito tentáculo de ahí? Pues nos acercamos a él. Y así fue como el juego se volvió hentai. No, 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 tranquilos. ¡Wow! ¡Oye! ¡No te aferres a mí! ¡Suelta, bicho! Es que mira cómo se agarra, ¿eh? Por Dios. Si este es tu amigo, entonces, por favor, haz algo al respecto. ¿Por qué no haces nada? Bueno, da igual. Este pez lo necesitamos para coger lo que hay en esa máquina. Si no, creo que la anguila esa nos atacaba. Adiós, señor pulpo. Nos acercamos aquí. Bueno. Ah, mira. Galleta nutricional. Y vamos a guardar aquí partida, por si acaso. Guardamos aquí arriba. Y vamos a continuar. Con cuidado. Aunque por aquí no hay enemigos. Pero ahora hay que tener mucho cuidado porque a la mínima puede aparecer algún enemigo. Bueno, a parecer no. Hay enemigos que ya veréis que son enemigos porque nos atacan. Como unos bichos con anzuelos. Estos creo que son darfines. No hacen nada. A veces da la sensación que son enemigos algunos, pero no. Simplemente son sprites. Bueno, aquí se ve una mierda directamente. Está todo oscuro aquí. Si os preguntáis para qué sirve la galleta, es para esto. Hay un calamar. Se siente frácido. Intento darle la galleta nutricional. Dársela. ¿Puedes comer cosas como esta? Parece que sí. Qué bien. Oh, está comiendo. Está comiendo. Qué emoción está comiendo. Guau. Y era una medusa, no un calamar. Eso creo. Porque mirarlo. A mí me recuerda más una medusa. Y lo que tenemos que hacer es ir siguiéndolo. ¿Por qué? Porque si no nos chocamos contra esos pinchos y... Y nos pueden hacer mucha pupa. Nos bajan la vida. Vamos esquivando con cuidado. Recuerdo que la primera vez que jugué al juego creo que intenté pasarme esta parte de oscuras. ¿Lo conseguiste? No me acuerdo. Y vamos hasta el fondo de aquí. Y aquí un interruptor. Encender las luces. Y ya está. Por este pasillo tenemos que pasar un par de veces más. Así que por eso hay que encender las luces. Y en esta parte hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque te pueden matar de un golpe. Vamos a entrar por aquí. ¿No sentís la música? ¿La tensión? No, ya veis por qué os pueden matar de un golpe. Conciencia de coma. Un coma se refiere al estado general de estar inconsciente. Sin respuesta al estímulo ajeno. Sin embargo, hay reportes de pacientes designados en estado psicomatoso. Que en realidad están conscientes. Pero no pueden mostrar respuestas por una parálisis llamada síndrome de enclaustramiento. Pueden ser causados por daño cerebral. Pero como los niños tienen un mejor mecanismo de recuperación que los mayores. Se piensa que tienen una mayor posibilidad de recuperación. Síndrome de enclaustramiento. Quizás eso también es lo que tiene Yui. ¿Y veis este pez aquí? Pues guardamos aquí partida. Aquí es mejor guardar partida si no queréis hacer todo. Oye tú, deja de vacilar. Es que me estaba corriendo en el círculo suya de mí. Vale, salimos y nos acercamos a la puerta. Interactuamos con ella y... Está cerrado. Así que nos abrirá. Llevamos por aquí. Con cuidado. Y digo cuidado ya veréis por qué digo tanto cuidado. ¿Qué pasa? Este sonido de hace un momento vino del pecho superior. Bueno, suena algo que yo no escuché. ¿Lo escucháis ese sonido de burbujas? Y sí, si ese tiburón nos toca, nos mata. Por eso dije que había que tener cuidado. ¡Pero lo esquivamos! ¡Bien! Ahora tenemos que ir al piso de antes, donde estuvimos. Donde nos escondimos de los tiburones. Que ahora mismo ahí habrá una llave. Cerca del conducto. Esa llave luego nos explican quién nos la dio. Y es bastante... O sea, ahí es donde está la razón de por qué hay que llevar a chaqueta. Si no, despídete del final. Bueno y del normal. Aunque el normal te deja mal sabor de boca también. Es que todos te dejan mal sabor de boca menos... Menos el último. Pero... ¿Qué pasó? Hubo un sonido desde la habitación de cercana. Ah, coño. Vale, vale. Me asusté. Y yo, hostia, que suena. ¿Ves esa llave de aquí? Yo la primera vez me costó mucho verla. Llave de pasillo. Perfecto. ¿Una llave? Eso parece. Esto no estaba aquí antes. ¿Por qué estaría aquí de todos los lugares posibles? ¿Quién sabe? Pues bueno, ahora volvemos atrás. Ese tiburón que vimos antes nos va a volver a aparecer más adelante. Y es importante ir a donde sale el tiburón. Aunque lo puedas esquivar para poder sacar el final verdadero. Perdón si doy muchas explicaciones. Pero es para así yo ir acordándome. Si no... A pesar de que me he pasado el juego ayer, tengo miedo de... De equivocarme en algo. Y quiero hacerlo todo bien. O intentarlo al menos. Pues ya vamos por lo que es la mitad del juego. Más o menos. O eso... O eso... Tengo la sensación. Yo. Tampoco es que sé calcularlo bien. Pero... Más o menos vamos por la mitad. Ahora ya podemos abrir esta puerta. Así que... Ya está. La llave parece caer. Perfecto. Y... Oh, mira. Una babosa. Creo que es una babosa. ¿Qué es? Eh... Oh... Son langostas mantis. ¿Acaso las temes? Bueno, es cierto que parecen insectos. Así que... Se ven un poco... A mí no me da un miedo. Mmm... De acuerdo. Pues vamos. La llevamos en brazos. Y ya. Cierra tus ojos por un momento. Vamos a cruzar rápido por aquí. Pues vale. Muy bien. Vamos corriendo. Ah, no puedo correr con ella en brazos. O eso parece. Tampoco es muy importante. Vale. Entramos aquí. Para poder entrar en la otra sala. Si no... Eh... Hay de esas langostas y no deja. Oh, mira. Esto es... Eh... Esto que es. El olor... El olor incioso flota en el aire. Y ahora volvemos por aquí. Oh, sorpresa. Un... Un bicho muerto. Muerto. Gracias por la información. No me había dado cuenta que estaba muerto. ¿Y para qué sirve hacer esto? Para dejar a... A los bichos que estaban al otro lado. Que no los enseñé. Y fueran a esas... Zala. A... Sí, Zala. A... A comérselo. O a hacerse amigo del cadáver. Para gustos colores. Yo no me meto... En esas cosas. Bien. Ya está. Ya hemos llegado. Perfecto. ¿Estaría bien dejar a Yui aquí abajo? ¿Por qué preguntas si lo vas a hacer? Y bueno. Está haciendo algo. Vamos a hablar con ella. A ver qué nos cuenta. Hola. Yui, ¿qué estás haciendo? Cosas. Ah, qué bien. Papel. ¿Buscas papel? Mira, ahí hay papel. Qué bien. Si estás bien con el papel de fotocopiadora. ¿Qué vas a hacer? Sorpréndenos. A mí esto me gusta mucho cómo está hecho. Es decir, está... Me gusta cómo hace lo del origami. O sea, el juego. Ah, origami. Está muy bien detallado. Y nos va a hacer un... Eh... Parece está bien haciendo eso. ¿Parece? Solo parece. Eso es lo único que sé hacer de papel. Un pez. Eh... ¿Para mí? Oh, qué mona. Como agradecimiento tú dices, pero no es como si yo realmente hiciera mucho. Hombre, le estás ayudando. Pez origami. Bien. Gracias. Me aferraré a él entonces. Eh... ¿Me dices que haga algo? Ah, pero no sé nada. No... Puedo doblarlo. Entonces, lo que hiciste antes, enséñame cómo hacerlo. Ese pez, porque tú, si me guías, Yui, también seré capaz de hacerlo. Oh, qué bonito. Pues bien, ahora les voy a enseñar cómo hacer un pez. Realmente hacer un pez de papel era bastante fácil, o al menos los que yo hacía. Si os dais cuenta, hay pequeños flashbacks a veces. Y eso, pausáis y miráis lo que pasó. ¿Qué? ¿Son algo ahí? Me estoy ahogando. ¡Mira de la pared! ¡Yui, cuidado! ¿Qué será? ¡Oh, delfines! Yui, ten cuidado igualmente. Los delfines no son delfías. ¿Delfines? Y para esto es la chaqueta. Ya veréis por qué. Sé que lo digo mucho, pero es que la chaqueta es importante. Ellos no parecen hostiles, pero... ¡Hala, Yui, muy bien! ¡Ah, oye! Lógica del juego. Los Spies son del mismo tamaño. Pero hoy ya no puede pasar. Creo que soy muy grande para entrar. Pues nada. Necesito seguir allí rápido. Vamos por aquí. Antes de que los delfines le hacen cosas malas. Y aquí está. No podemos pasar, ¿no? La cadena se ha cerrado desde el otro lado. He oído que puedes remover fácilmente cadenas usando una banda de goma, pero... ¡Oh, cierto! Esa banda de goma en mi banda para el cabello está... ¡En el bolsillo de mi abrigo! ¡Ah! Para esto servía. Lo siento. Quizás pueda abrirlo con esto. Pues vamos a intentarlo. Definitivamente recuerdo colocar la banda al final de la cadena y... Ya está. ¿No? No. Está. Está. ¡Muy bien! Pues vamos para allá. Cuidado con esos bichos que nos pueden matar. Me. Aficionados. Matarme a mí. ¡Ja! No, pero igualmente nos pueden hacer mucha pupa. Vamos a ayudar al delfín. ¡Uy! Algo sucede con ese delfín. No me digas. ¿En serio? ¿Dices que parece estar adolorido? No. No se nota ni nada. Un aleta o caudal viene de su cola. ¡Es un bebé! Pues habrá que ayudarle. Así que ¿cómo nos salen? Nos llevamos para que viniésemos. Oh, pobrecitos. No sé si somos capaces de hacer esto bien, pero... ¡Chuy! ¡Tira de un lado de la cola! Vamos allá. Epa. Jo, qué agresivo está. Haz tu mejor esfuerzo. Un poco más. Venga, que lo logramos bien. ¡Chuy! Dios mío. Sonó como si hubiera salido el tapón de una botella. Por Dios. ¡Chuy! ¿Estás bien? Sí, está bien. ¿No la ves? Ah, sí, sí. No llores, no llores. ¡Chuy! ¡Mira! Oh, mira. La mamá y el bebé. Oh, se ve la luna desde ahí. Qué bonito. Yui, sería genial que tú también pudieras recordar pronto a tu madre. Ah, tienes una, ¿verdad? Una madre. Supongo que sí, a no ser que sea adoptada. O le haya pasado algo. ¿Eh? ¿Eh? No conozco a tu madre, Yui, pero... Pero creo que debe estar muy preocupada por ti. Vinieron a visitarte, sosteniendo tu mano y hablando contigo y otras cosas. ¿No tienes la presencia de alguien de esa forma? Eh, creo que lo leí mal. ¡Chuy! Bueno, hay voces por ahí que suenan. Supongo que será la madre llamándola. No, no me hagáis mucho caso. ¡Ah, oye! Pues bueno, vamos a guardar partida y... Ya lo vamos a dejar por hoy. Epa, ¿por dónde se sale? Por aquí. Ah, bueno, por aquí se sale. ¡Oh, se han ido los bichos malos! ¡Bien! Creo que se han ido los bichos malos. Yo no se ve por ninguna parte. Eh, ¿están por aquí? No, parece que... Ah, mira, que yo empecé a guardar partida. Vamos a guardar aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y... ¡Hasta la próxima!